Música Seguimos aquí en Punto de Vista y ahora vamos a entrevistar a la doctora Lourdes Carvajal Lourdes Carvajal Herrera, ella es abogada del programa de infancia, está encargada de hacer el trabajo de incidencia pública sobre un tema bastante, para nosotros, espinoso en tratarlo, ¿no? ¿Por qué? El abuso sexual a menores y el maltrato en niños y adolescentes desafortunadamente sigue creciendo en nuestro, no solamente provincia, sino a nivel de país. Y por lo general cuando se aborda el tema, lo que se suele dar es la nota periodística policial, cuando el hecho está consumado, cuando la niña fue abusada sexualmente, o cuando el padrastro la agredió, o cuando la madre la golpeó, o cuando el entorno ha abusado de esas menores de edad. Entonces, ¿cuál es actuar en este caso de la Comisión de Derechos Humanos a partir del programa de infancia? Es promover y sensibilizar para que esta situación cambie, ¿no? Sabemos que no se va a reedicar de la noche a la mañana, es un tema que tiene que ver con actitudes, pero vamos a poner el acento a algo muy importante. ¿Quiénes son las instancias que protegen a las personas víctimas de abuso sexual, violencia, maltrato infantil? ¿Quiénes son las instituciones? Ministerio Público, Fiscalía de Familia, si el hecho está ya consumado, la Fiscalía en lo penal, el Poder Judicial, la Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes, la de Munas, la Policía Nacional, en fin. Pero ahí se suman otros que están más cercanos a la comunidad. De eso nos va a hablar un poco Lourdes en esta entrevista aquí en Punto de Vista. Buenas noches, doctora. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo se presenta el problema en ICA? ¿Cuál es la realidad cuando estamos hablando de este tipo de cosas? Muy buenas noches, Charo. Buenas noches a la teleaudiencia de Punto de Vista. Es muy grato estar en esta oportunidad contigo. Para tocar el tema tan álgido que aqueja a nuestra ciudad de ICA, como viene a ser la violencia a los niños que conforman esta gran población de ICA. Víctimas de violencia familiar, como bien lo has mencionado. De abuso sexual. Y niños que se encuentran en abandono. Lamentablemente no se ha tomado con una fuerza tan contundente la atención de que estos casos disminuyan. Es un hecho muy real que aqueja a nuestra ciudad de ICA, que a raíz de que se dio el gran boom del sector agrario, de darle ocupación a los padres de estos menores, dejan en abandono a muchos de sus hijos. Y sobre todo vemos las familias que se encuentran en crisis, porque son madres, en su mayoría, que van a trabajar a las exportadoras madres solteras. Es ahí donde el programa de incidencia trata de contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas. Tú acabas de manifestar, Lube, disculpa la interacción. Has sumado un componente más en este tema de la violencia hacia los niños y adolescentes, a las víctimas de abandono. La gente dirá, bueno, aquellos que abandonan a su papá y los dejan sin un apellido, a ellos que se quedan, pero tú has puesto el contexto, has dicho víctimas de abandono porque son niños que se quedan durante casi todo el día solos, porque las mamás o los papás salen a trabajar. ¿Está creciendo esto? O sea, ¿podemos comparar que esta situación es tan fuerte como el abuso sexual o la violencia? Quizás puede ser una de las causas del abuso sexual. ¿Por qué? Porque las madres se ven obligadas a trabajar, salir, inclusive salen el padre y madre y dejan a los hijos, dejan la responsabilidad. Supongamos que en una familia tengan cuatro hijos menores y dejan la responsabilidad al mayor. Puede ser que tenga 13 años, 14 años, hasta menos, inclusive se ha visto casos de 9 años que se hacen responsables de dos o tres hermanitos. Ya. Les deja preparado el almuerzo, pero sin embargo son niños, no pueden asumir a esa edad una responsabilidad a tan temprana edad. Y a su vez también la destrucción escolar que se está viendo. Eso significa que el niño deja de ser niño o la niña deja de ser niño para asumir funciones del adulto. Ya no estamos hablando de un niño que trabaja, sino un niño que trabaja externamente, sino que trabaja al interior con estas dobles o triples responsabilidades, porque el niño también tiene que estudiar. Claro. Claro. A muy temprana edad asume responsabilidades de un trabajo que a los otros les demandan es un trabajo no remunerado. Porque están asumiendo el hecho de, si bien la madre deja el almuerzo listo, pero es un almuerzo demasiado sencillo, un arroz. Que no nutre, no alimenta. Y definitivamente, pues, frío, simplemente no va a dar a que se preocupe, no puedo darle la comida, pues, fría a mi hermanito, simplemente le dan frío, simplemente no se alimenta. Ok. Nos está distribuiendo el panorama, pero acompañas, tú acompañas a varios espacios de participación donde te sientas con las autoridades del sistema de protección. ¿Hay alguna preocupación de parte de ellos? Me imagino que sí. Pero muestran sensibilidad, están haciendo lineamientos que determinen que esto cambie, o simplemente son mesas de reunión, y bueno, y siempre no hay presupuesto, no tenemos personal, no tenemos movilidad, y la situación no cambia. O sea, ¿cuánto se está avanzando a nivel de estas gestiones y estos procesos que acompañas? Bueno, los sistemas de protección a cargo de lo que es el área de incidencia que se ha venido formando desde el año pasado, tienen algo de ocho reuniones que están todo en un proceso. Ahora, el asumir, no lo están asumiendo en la dimensión que se esperaba, pero sí se ve este, pero son excepcionalmente, al menos tendría que mencionarlo Parcona, veo que sí el sistema de protección, aunque son pocos los componentes, pero poco a poco se van sumando otros, y sí hay un resultado, pero a diferencia hay otros distritos, de los siete que se trabaja, podríamos decir que uno o dos son los que prestan atención o les interesa. ¿Quiénes se sientan? ¿El director de la posta de salud? ¿El jefe de la policía? ¿El director del colegio? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que son parte del sistema de protección en un distrito y a los cuales los papás o las mamás o la confianza se pueda generar sobre esas instituciones? ¿Y cuál es su labor en todo caso? Bueno, como bien lo has mencionado, está integrado por el Ministerio Público, directamente en este caso, como es menor de edad, la Fiscalía de Familia, el jefe de Edemuna, la encargada de lo que es sector salud, organizaciones sociales también, pero parece que todavía no hay una... crear conciencia a que ellos de por sí asuman esas responsabilidades. O sea, el asunto es que le falta mayor decisión para encarar los problemas. Yo le pregunto por lo siguiente, Lourdes, hay casos de abuso sexual que se han registrado en algunos distritos, obviamente no vamos a decir los nombres, existe el marco de la ley, el Código del Niño y Adolescente, que prohíbe que se den nombres, mostrar los hechos como lo hacen algunos periodistas sin tomar en cuenta que son niños de los cuales están hablando, pero en el cual el director del colegio quizás no pueda o no quiera decir que está ocurriendo, donde la docente no quiera comprarse el pléito porque bueno, le lleva... donde la familia dice, pero bueno, o la familia, la dependencia económica, o sea, hay factores. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cómo están detectando ustedes este tipo de cosas? ¿O qué se está haciendo para poder revertir el problema también? Bueno, en esa parte, lamentablemente, y tengo que decirlo, no están respondiendo a lo que ellos en un inicio asumieron esa responsabilidad como sistema de protección. Al detectar un caso de violación sexual en una institución, no lo están derivando a la institución y tienen conocimiento a dónde derivarlo, pero sin embargo no lo hacen. ¿Por qué? Hay dos, probablemente sean dos factores, ¿no? Uno es el desconocimiento quizás de la ley, otro el temor, la desidia, o simplemente pues no se sienten identificados como persona no querer a esta ciudad de Ica y sobre todo no querer a esa población estudiantil que conforma su institución educativa y que dirige. Entonces, este, pero para eso también quizás haya desconocimiento de que al ser como testigo o simplemente el hecho de ir a denunciar puede ser una forma anónima. Eso está establecido en la norma legal, pero de ahí a la realidad se ve, como bien lo dices, falencias de partes, en este caso del sector justicia, donde se ha visto que menores, casos que se ha presentado de menores se presunta violación sexual, han sido identificados con nombre completo a través de las notificaciones. Yo creo de que... O sea, no hay ningún reparo en proteger a la víctima. Exacto. Y exponerlo, por eso es que se suele escuchar en los medios de comunicación o en algunos medios, el diario Correo es campeón en eso, en decir, no, N, S, D, o sea, las iniciales, sino, o a veces dicen las iniciales, pero que viva en tal urbanización, o sea, ponen la foto, entonces ya... Ya con eso se identifica sin necesidad de nombre, ¿no? Claro, ¿no? Se está protegiendo en este caso el derecho a la reserva del caso y sobre todo, pues, no a su indemnidad sexual de este niño, niño o adolescente de que viene siendo víctima. Ahora, tú has mencionado y has resumido de alguna manera, ustedes están interviniendo en seis distritos de la provincia de Ica. Siete distritos. En los siete distritos han mencionado que Parcona, salvo algunas excepciones, tienen una mejor intervención. En los otros, digamos, hay falencias. ¿Cómo también la población contribuye? Porque aquí la responsabilidad, si bien es por un lado las autoridades, también las madres de familia, o si están fortalecidos, las APAFAS en esos colegios, o si los vecinos, o quienes pertenecen a las organizaciones, juez de paz, no sé, o sea, hay también otros componentes importantes. A partir de ellos no se nota ninguna disponibilidad de apoyo o de hacer las denuncias. Tengo conocimiento de que poblaciones, si quieren hacer la denuncia, o organizaciones sociales, desconocen de dónde acudir. Es por eso que algunos casos no derivan y nosotros a su vez derivamos a la instancia correspondiente en este caso que mejora el centro de emergencia mujer, que está comprendido por un grupo multidisciplinario, que le va a dar la debida asesoramiento tanto legal como también la asistencia social. Sin embargo, también quiero transmitirte la preocupación que hemos recogido en el caso del centro de emergencia mujer que la línea 100, la cual promovimos muchísimo en este programa de televisión, también en los programas de radio que tenemos, y que nos hemos dado con la sorpresa que llaman a la línea 100 y que no contesta nadie, o que llaman a la comisaría, como nos decía la señora en la estahuada en el sector de las viñas, porque una señora fue golpeada tremenda, brutalmente por su pareja delante de los niños y para nada acudieron ni la línea 100 ni la comisaría. Entonces, ahí, ¿cómo actuar de otra manera también? O sea, ¿qué otros teléfonos a ver? O sea, ¿quién es? Porque a veces la gente sí se siente pues tantas instituciones pero al final nadie acude. ¿Cómo organizarnos? Claro, este, lamentablemente es una realidad, ¿no? Probablemente los derechos de los menores estén pues normados en las leyes pero sin embargo de ahí la realidad es totalmente diferente decir que en este caso un fiscal de familia que es el titular el que vela por un menor sin embargo cuando se requiere a veces su intervención oportuna en el momento no lo hace cuando de y da pie a eso de que la menor a veces se pueda retractar posterior porque ya va a ser amenazada coaccionada por los familiares ¿no? Y lo que tendría que ver es salvaguardar en este caso su primera versión de la menor o niño o adolescente para así pues haya un resultado positiva y se pueda detener en este caso ¿cuáles son las razones lourdes en las que una niña se retracta y en el cual este el padre o la madre en este caso la madre ¿no? no toma en cuenta este hecho porque es gravísimo ¿no? que una niña diga primero he sido sexualmente he sido violentada por mi tío mi papá mi padrastro y la mamá se tape los ojos o sea ¿cómo se genera este diálogo con la mamá? o sea ¿no hay interés? ¿qué ocurre? probablemente también si es la mayoría de las violaciones sexuales tocamientos están en el entorno familiar existe probablemente según las causas la dependencia económica el otro podría ser lo que es en sí el proteger al agresor ¿no? anteponer ante los intereses ¿no? que es el de su menor hija protege al agresor entonces en esas circunstancias la fiscalía es tanto penal debe estar de la mano con la fiscalía de familia porque esa menor si bien el fiscal penal no puede intervenir directamente a ser extraída de la menor de ese entorno pero a través de la fiscalía de familia sí puede hacerlo porque esa niña está en todo caso en un abandono ¿no? ¿qué ocurre ahí? porque ya hubo una denuncia de la niña y la niña luego presionada por la mamá o el familiar da marcha atrás pero está expuesta a una continuidad de ser agredida sexualmente ¿quién interviene? ya nadie lo que acaba de señalar la fiscalía tiene que estar claro y también está tipificado en este caso cuando la madre a sabiendas que una niña su hija ha sido violentada por un entorno de la familia y no denuncia también existe una denuncia se puede denunciar y lo pueden hacer de oficio o de parte los vecinos o tercero familiares pero el mismo fiscal penal cuando se ha hecho una denuncia notifican a la madre para que llegue a la menor para que rinda su declaración o simplemente la declaración de la madre pero no van ¿y qué pasa con esos casos? se archivan y lo que tendría ahí que hacer es exhortar a través de lo que es la fiscalía de familia y se pueda plantear en todo caso una investigación tutelar a fin de que la menor sea sustraída de ese entorno y para salvaguardar en este caso el resultado de la investigación de la investigación gracias Lourdes por esta entrevista finalmente en el caso de las escuelas donde se presentan a veces los niños saben ¿a dónde acudir? ¿fiscales escolares? ¿municibios escolares? ¿hay otras instancias? ¿se suele dar esto? ¿ustedes están interviniendo en escuelas? claro es a través de las mismas fiscalías penales las fiscalías de familia las comisarías el centro de emergencia pero el niño o la niña a veces no tiene la relación de estas instituciones al interior del centro educativo ¿puede acudir? ¿quién es el más cercano? ¿la docente? ¿el maestro? claro aquí la docente es la indicada o el docente es el indicado para hacer el acompañamiento existe un plan de acciones dentro de lo que es la dirección de educación de que es una obligación en este caso el ente superior que vendría a ser el director que tenga conocimiento a través de la profesora y él es más es su obligación no es una facultad es su obligación muchísimas gracias ahora sí estuvimos en diálogo con Lourdes Carvajal Herrera ella es abogada del programa de infancia y viene acompañando el proceso del sistema de protección y además el fondo es que pues deje de haber violencia de cualquier tipo hacia los menores de edad y cualquiera sea su condición nosotros nos vamos a la pausa comercial y regresamos aquí en punto de vista muchísimas gracias 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 a la pausa comercial